Yo, yo, que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Shingeki no Kyojin, conocido como Attack on Titan, y sus confirmación de la quinta temporada o una película, pero antes que todo, los saludos de hoy son para estas primeras tres procedimientos que están viendo ahora mismo en pantalla, y si quieres salir y saludando por este video, comentame lo más rápido posible en este, y saldrá su turno en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la franquicia de Shingeki no Kyojin tiene confirmada una cuarta temporada con una segunda parte, pero este ya va a llegar a su finalización, este tal vez contando con 13 capítulos, no creo que vayan a ser más ni menos, así que bueno, como sabemos, este próximo domingo va a ser el último capítulo de esta cuarta temporada, es la segunda parte, y como muchos sabrán, la franquicia animada no va a adaptar por completo el manga, porque básicamente la adaptación animada terminaría con el capítulo 130 del manga, y dejaría libre los capítulos 131 a 139, por lo cual todavía tienen contenido para adaptar, y no se va a adaptar todo en esta última temporada, bueno, más bien en esta última parte de la cuarta temporada. Ahora, con esto podríamos decir que la franquicia de Shingeki no Kyojin nos puede confirmar una quinta temporada, o probablemente una cuarta temporada parte 3, o posiblemente que esta la más efectiva, una película. Esto prácticamente porque aún quedaría contenido para adaptar de su manga, que básicamente no van a adaptar todo, y tampoco creo que en este último capítulo que sale el domingo, vayan a adaptar los capítulos que faltan en un solo capítulo, porque sería básicamente algo malo que la franquicia podría hacer, y podría arruinar por completo el anime. Así que probablemente cuando se estrene el último capítulo de esta cuarta temporada parte 2, vayan a confirmar ya sea la película, ya sea una quinta temporada, que esta contaría solamente con 10 o 12 capítulos, o incluso menos, porque no se podría hacer una quinta temporada con 24, y lo más probable que sea también una confirmación de una cuarta temporada parte 3, que esta también contaría con 12 o 10 capítulos, y que lo más seguro es que confirmen una película, que esta se estrenaría, pues yo que sé, a finales o a principios del próximo año, pero como sabemos, para una película sería algo malo para los latinoamericanos, porque la película se estrenaría primero en Japón, y después de 4 a 6 meses, los otros, los latinoamericanos, por fin podríamos ver esta película, por lo cual sería algo malo para nosotros, pero bueno, para la franquicia. Así que solamente quedaría esperar a que finalice este último capítulo de Shingeki no Kyojin, cuarta temporada, parte 2, para ver qué es lo que confirman al finalizar el capítulo, si es una película, si es la quinta temporada o es una cuarta temporada, parte 3. Pero bueno, de cualquier noticia que navegó en un futuro cercano o lejano acerca de la continuación de Attack on Titan, lo voy a estar avisando rápidamente que en el canal, así que si no te quieres perder una oración al mundo del anime, te pido que te suscribete y activa ese botón a campanita, para que Youtube te hace cada vez que suena un nuevo video, pero bueno chicos, por lo menos en la noticia que tenemos por ahora, y antes retirarme, te quiero pasar a recordar que ayer me subí un video bonito, que si lo quieres, vete ve aquí la tarjeta, somente darle click a nuestro vídeo, a mandar automáticamente, obviamente se los te convencia, pero bueno chicos, he sido todos los pregos, les ha gustado, que les ha encantado, adiós, adiós, adiós.